Hola, estamos aquí, Shooting Star Media, reportando en el evento de Canadem y USA aquí en Downtown San Diego. Y vamos con Estrella Star por más información. Bueno, y seguimos aquí en Reportando de San Diego, California, en Downtown con Shooting Star Media. Yo soy su amiga Estrella Star. Es un placer poder saludarlos. Como dijo mi compañera y queridísima reportera Joanna Bella, estamos aquí en un gran evento, Red Carpet, de Gala. Estamos aquí celebrando lo que es el gran evento de Canadem y USA. Así que sintonícese, no se vayan porque vamos con nuestra primera entrevista aquí en Canadem, USA. And I'm so happy to announce having the CEO of Canadem, but we're doing the great opening here in the United States of America. Sonia, how are you? Fine, it's so great with you. My name is Sonia Morghain. Like she said, I'm president of Canadem, USA. When everything is language, we're going to flow into language. Camera, it's represent the Camera Nacional, the Camorio Empresaria. And our focus is to focus on social business, so women, like women, justice, and men. But, I mean, we're trying to get these entrepreneurs to be successful, and we're planning for years to come and help us to develop the small entrepreneurs to help us now. And so we are, we have, we focus on three major things, which is entrepreneurship, personal development, is the means of family and the means, because we are aware that it's amazing. So we are, we want to hang on to our culture, to our, Mr. Español también, to our Mr. Reyes. And we are so strong, and we've got to be and how strong we want to be in this country all together. ν. What a great episode. Con el gran diseñador de modas, Manuel Cuevas. Es un honor tenerte aquí el día de hoy, aquí en Canadem, USA. Es un paseo estar. Buenos días. Siempre me gusta este, la comunicación. Las generas. Sí. Suena como una aspirina a los primeros dos de cabezas. Me juro mucho, me da mucho gusto. No, y la verdad me da mucho gusto usted, porque usted es un gran. diseñador con bastante trayectoria, con grandes artistas, que ha trabajado con grandes ligas como Michael Jackson, presidentes de México, no sé si no sé, y también de, sí, entonces ahorita vamos a irnos a ese tema y la verdad estoy muy emocionada de estar contigo, cuéntame un poquito cómo fue que comenzaste tu carrera en fashion, en la vida de moda, ¿a qué edad decidiste? Pues en realidad, este, tenía muchos principios de eso de coser y tal, en el que tenía sitio en general, pero cuando realmente maduré, fue como en 1954, algo así, cuando conocí a Edith Head, la mejor diseñadora del mundo, ¿sabes? Oh, fue una propuesta para pósteres con tantos como cuarenta y tantas personas, yo tuve mucho, yo fui a participar con ella y ella me enseñó a decidir exactamente qué es lo que yo podía hacer con el cuerpo porque, dice, él ya ha pasado por la cabeza la idea de que hacer cabeza de la cabeza de la vida es lo simple, no te vas a poner nada tú eres simple el king of the cowboy tú haz lo que tú sabes hacer y nomás dice lo principal nunca es decirle a la gente que mata el primero día menos tú dale ropa a los creyes que al final de la película está empezando en lugar de otro, lo que sea y me gustó la idea y me confundí en esa cosa y me ha sido algo así y varios shows de televisión como Anastas por 14 años Marshall, Marshall, Falling, Down y Lanzas, Rifle Man y todo siempre he vestido más a los artistas y me gustó eso realmente fue el principio de todo porque de ahí fue todo el mundo los artistas por ejemplo bailarines cantando y los artistas de la gente y la gente de la gente importante siempre quieren hacer que yo le salga le acabo de hacer traer ayer o alqueras la hija de los vecinos ya había vestido el papá entonces pues ya llevo ahí dos Bushes la familia Bush completando y vistiendo ahí, ahí y cuéntame bueno y ahora sí estamos con una entrevista exclusiva yo pensé que era foto yo pensé que te dijo Marlette bienvenida Shining, Sorbini, Rose Karineas es un placer tenerte aquí en la gran inauguración de Condem USA apoyando esta gran causa como toda una artista una gran actriz que eres mujer emprendedora que ahorita escuché detrás de cámaras pero mis tres preguntas aquí tengo el día de hoy ¿qué se siente estar apoyando la gran inauguración de Condem aquí en Estados Unidos? pues mira es un orgullo para mí que me hayan hecho el favor de invitar a la gente de Baco yo llevo muchos años en este proceso de querer empoderar a la mujer porque yo lo hago a través de su belleza pero el que haya algo como Canadem que te guíe que te oriente que era lo que yo necesitaba cuando yo quería ser empresaria pero con quién me acerco a dónde voy a quién le pregunto cómo hago cuál es el primer paso y creo que es una fundación maravillosa creo que muchas mujeres tienen como ya el camino bastante recorrido con que existe Canadem en Estados Unidos y además creo que cuando las mujeres nos unimos cosas extraordinarias suceden exactamente y tu poder hay mucha gente que quiso comenzar ya sea soy artístico artista o ser mujer emprendedor ya sea make up muñecas o lo que sea sí exacto ahorita vamos a hablar de eso rapidamente pero yo creo que tú eres lo que dicen you're a boss babe you admire a lot of people people admire you so they look up to you entonces tú eres una persona que puede decir ok cuando yo crece yo quiero ser como Marlene o sea tú das esa imagen y lo cual mi siguiente pregunta que viene hacia eso es que gente que está estudiando lo que son jóvenes teenagers o adultos que están creciendo que quieren entrar lo que es a tu vida artística al mundo al medio que consejo les puedes decir que no dejen sus sueños y que hacer para trabajar más fuerte lo primero es no abandonar tus sueños se te van a cerrar 50 puertas pero cada vez que se te abre una puerta se te van a abrir ventajas creo que lo más genuino y lo más auténtico es cuando si tú ves la historia y todos los genios y todas las personas que han pasado que son exitosas y que llegan a tener grandes imperios y grandes carreras en la música en la actuación es porque nunca abandonaron lo que creyeron nunca desistieron de sus sueños y creo que eso es lo más importante no es fácil sobre todo esta industria no es nada sencilla pero creo que hay que hay que tener muy claro que la disciplina aparte del talento porque creo que van de la mano y creo que ya seas talentosa pero que también seas disciplinada te pares a las 6 de la mañana no duermas vayas a hacer ejercicio comas bien tengas una vida saludable creo que eso también es muy importante entonces yo creo que aquí lo principal es no abandonar tus sueños no importa que otros te digan que no exactamente todo es posible ¿verdad? aunque esté la pandemia todo es no bueno para mí la pandemia fue un momento maravilloso para emprender mis negocios creo que yo en vez de quedarme ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? creo que fue una oportunidad de oro para decir a ver ¿qué tengo? con esto voy a trabajar y a seguir adelante bueno y para todos tus fans que están viendo aquí un gran episodio de Shooting Star Media nos puede decir yo escuché de tu make up yo quiero tu lipstick ¿tú no lo puedo comprar? porque yo lo necesito porque voy a las Vegas para un evento de los que I need it perfecto y yo tengo un rojo como ese que se llama vacío me tienen que decir ¿dónde está tus mares sociales? son 10 colores es un labial indeleble de larga duración super inventante porque tiene vitamina E hay colores extraordinarios que te van a encantar es www.marlenepavela.com esa es mi tienda online pero también tengo mi tienda en Instagram que es marlenepavela store así que ahí pueden encontrar mis productos la línea de ropa etcétera etcétera bueno antes de irnos no sé si me puedes ayudar a mandar un súper saludo para una gran amiga y también que es nueva en la industria que la estoy apoyando si me puedes ayudar a dar la patadita la buena suerte a la señorita Johanna Bella si le pueden un aplauso por favor que damos la patadita la suerte ya me sé la promesa ay que hermosa a ver Johanna ¿qué haces? actúas en México haciendo con Carla Estrada de hecho ay muy bien en la escuela de actuación de Carla te va a ir muy bien miren esta carita de muñeca si o no le va a ir perfecto le va a ir muy bien así que te quiero mover la patadita especialmente primero a dos tres ay no se me ha dado ay esperen no se me ha dado no se me ha dado y uno little sister muchas gracias gracias un placer cariño muchísimas gracias gracias a ustedes gracias un beso love you guys si claro que no se me ha dado Gracias.